...sacábamos un periodista de Ayola hablando un poco de este tema que todo el mundo quiere que se abra ese paso fronterizo y bueno, también comentando que esto es una cuestión para ellos es una cuestión más política que técnica porque hasta la propia gente técnica de Yacyretá habla de que este paso se tiene y se puede abrir perfectamente bien Bueno, yo coincido con la visión que tiene el hermano pueblo del Paraguay tanto Ayola como la República del Paraguay lo mismo la Intendencia de Ituzengol, el gobierno de la provincia ojalá que se pueda resolver este tema y que se pueda habilitar el cruce En un segundo párrafo, dice Miguel Rodríguez, periodista A.B.C. ...con el Paraguay, que lo estuvimos buscando durante mucho tiempo y lo pudimos concretar y que tiene que ver con un logro de ambos pueblos ojalá que se pueda habilitar porque no genera ningún tipo de inconveniente a la construcción de lo que es el brazo de Añacuá Nosotros coincidimos que son obstáculos políticos, no obstáculos técnicos como lo dice la propia entidad binacional Yacyretá, al lado paraguayo Ahora, sí, nos decía este periodista, en cierta forma dice esto parece más una cuestión política que viene de parte del director de Añacuá del propio Fabián Ríos, el ingeniero Fabián Ríos ¿Usted considera, maldés, que esto es netamente político, si no este paso de que yo me acuerdo siempre estuvo habilitado? Y bueno, fíjese que estaba habilitado para la salida A partir de que comenzó a tomar notoriedad ese paso, no para la entrada cortaron la salida también Yo creo que hay que habilitar, hay que habilitar ese paso no hay inconveniente para que podamos habilitar ese paso ni tiene cuestiones técnicas Por eso, a veces no se entiende cuál es la mirada que pueden tener algunos funcionarios políticos de la entidad Bien, la pregunta, ¿no fue invitado por nadie? ¿Nadie le dijo? No, no, absolutamente nadie Nadie Bien, lo mismo pasó con... Bueno, me gusta que el presidente de la nación haya aceptado la sugerencia mía de venir a Yacyretá o cuando sobrevolamos la obra luego de los incendios, cuando aterrizó en Misiones para sobrevolar corrientes yo le sugerí, bueno, sobrevolamos justamente le mostré el problema del límite y le sugerí que venga Yacyretá es una obra que realmente es magnífica y bueno, que se lleve a partir de ahora una impresión de todo lo que está haciendo la República Argentina y que pueda ver concretamente qué es lo que se puede utilizar, ¿no? Y esas viviendas que se están habilitando del lado de Paraguay que también nosotros tenemos construcciones de este lado que se puede habilitar lo que pasa es que los paraguayos se invirtieron y nosotros no estamos invirtiendo de este lado toda la inversión que hay en Yacyretá en vez de hacerlo a pie de obra se va a Misiones nosotros necesitamos y podemos aprovechar la infraestructura ociosa que ha dejado la obra a lo mejor lo toma como ejemplo Claro Gobernador, ¿cómo le va? Buen día, Horacio en este caso lo saluda ¿Qué tal, Horacio? Es un reclamo de larga data decíamos esto del paso fronterizo si mal no digo desde septiembre del año pasado y en este interín de 8 o 9 meses ¿qué tipo de explicaciones pudo recibir? porque, a ver, se me ocurre que en tiempos de septiembre del año pasado que no era tanto el nivel de COVID pero podría haber sido algún atenuante el COVID No entendí la pregunta No digo, explicaciones de septiembre hasta aquí desde septiembre hasta acá No, explicaciones no recibimos ninguna 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 Veníamos pidiendo la habilitación de todos los pasos habían habilitado en su momento solamente el paso de los libres durante toda la pandemia nosotros fuimos la única provincia de las mesopotámicas que teníamos habilitado el paso con Brasil en paso de los libres hicimos un esfuerzo con el gobierno de la provincia después pedimos la habilitación de otros pasos fronterizos como el de Santo Tomé digo, TVF también trabajamos y bueno, fueron los únicos pasos que se abrieron después hicimos una fuerza enorme para habilitar el paso fronterizo del Taquí Alvear para poder trabajar y otros pasos fronterizos se habilitaron todos los pasos fronterizos y otra vez se deja sin habilitar Yosiletá claro en su momento se firmó el protocolo para apertura y bueno, no se abrió el paso de Yosiletá bueno, le pregunto la convención estaban muy fuertes muy seguros en la convención de la Unión Cívica Radical ¿eh? el radicalismo es un partido el radicalismo es un partido de mucha convicción de mucha fuerza y se está recuperando y bueno estamos dispuestos a trabajar para ser alternativa de poder en la Argentina y decidir con la Unión Cívica Radical el futuro de los argentinos y dentro de Juntos por el Cambio y es fundamental que sigamos esta línea de trabajo y por supuesto que la reconstrucción de la República Argentina va a llevar mucho tiempo hay cosas que tenemos que trabajarlas y tenemos que trabajarlas juntas y trabajar con una propuesta clara a la ciudadanía en vista de las próximas elecciones bien no Macri no Milley no hablo en esos términos no tiene que ver con eso ¿y no? no Macri más tirando ¿estás decidiendo tu voto o qué? no, no, no de acuerdo más o menos no, no, mi voto no, no eso no se trató en la convención ni se nombró ninguna sola vez ninguno de esos dos nombres ninguno pero sí radical ¿cómo? pero sí nosotros estamos trabajando dentro de nuestro partido este Mauricio Macri es el expresidente dentro de nuestro espacio político al cual siguen tiene sus propias ideas al cual siguen perteneciendo la Unión Cívica Radical va a seguir perteneciendo a Juntos por el Cambio por supuesto bien gobernador y ahora esto sede del tenis sí bueno hoy estamos ¿qué paquetería? viste que es un challenger que hace mucho tiempo que no venía a Corrientes siete años igual Corrientes es una de las sedes permanentes de lo que es el tenis y ha dado tenistas realmente muy importantes hoy acá con Ignacio Monzón con Taki también así que presentes acá en Casa de Gobierno con la presentación de este challenger que para nosotros es un orgullo que viene de ser uno jugar el tenis universitario en Estados Unidos el otro de ganar torneos internacionales así que bueno Midón también va a participar así que bueno muy contento de poder de poder presentar este espectáculo de nivel mundial acá en la provincia de Corrientes Gobernador gracias por su tiempo muchísimas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego